¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Como veo que os gustó el vídeo de compras, os doy toca del supermercado Lidl. Es un haul de compras vegetarianas. Seguimos con tofu con alga guacame, hamburguesa de garbantos con setas, y ahora seguimos con embutido vegetariano, loncheado con verduras, loncheado con las finas hierbas, loncheado con aceitunas, loncheado con calabaza, tiene una buena pinta ñam. Seguimos con un rulo vegetal con setas y pimientos. Y ya para terminar vienen los platos vegetarianos. Empanados de queso, empanados de verduras, hamburguesa de judías verdes, falafel, hamburguesas vegetarianas, y abóndigas vegetarianas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, y en la cajita de información os dejaré los precios. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!